Hoy me pegó un susto bárbaro a la mañana, la verdad porque la UE pone bajo tutela a España. Miren el pelado ese. Han intervenido el Banco Central y ahí está el pelado con el dedo señalando y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amargan el desayuno. Me quedé con la tostada atragantada. Ha estado muy cerca del punto de vista personal, ideológico, ha compartido muchas cosas, tanto con Bellis como con Cavallo. ¿Quién le parece mejor candidato? Tengo amigos en todos lados. Yo creo que tienen méritos Irma, creo que tienen méritos Cavallo, creo que tienen méritos Bellis incuestionables, pero no me obligues a definirme. Miren el pelado ese. Me trajo unos recuerdos que casi me amargan el desayuno. Me quedé con la tostada atragantada. Yo creo que tienen méritos Irma, creo que tienen méritos Cavallo, creo que tienen méritos Bellis incuestionables. Yo digo siempre que hay dos cambios que se acreditan en la política, los de patrimonio y los de opiniones.